¿Qué es la construcción del muro perimetral? En esta ocasión le tocó aquí a la colonia de los Hornos, ya en otras colonias que corresponden a la cabecera municipal hemos realizado obras y acciones en el sector educativo y bueno pues en este caso una obra que teníamos ya programada y que el día de hoy pues damos arranque, con mucho gusto seguimos trabajando en beneficio de los niños y las niñas de los preescolar y bueno hoy nos tocó la fortuna de que nos acompañara la supervivencia. La profesora de preescolar, la directora de esta escuela, las mamás y los niños que van a estar muy atentos en esta escuela, pero también que sepamos que el DIF está muy comprometido también con esta escuela porque hace un año esta escuela correspondía al DIF, era de los CAIC, ahora ya está a cargo de la secretaría. Seguimos trabajando el DIF, sigue trabajando el DIF en el tema de alimentación para estos niños y bueno complementamos la educación con salud, alimentación y educación. Entonces vamos a seguir trabajando y esforzándonos para que las cosas se sigan mejorando en el municipio de Jungapeu. Tenemos una inversión aprobada de 150 mil pesos, es una inversión inicial como primera etapa, pero vamos a buscar la forma de concluirla totalmente, si no este año, el próximo año estaríamos ya en condiciones de terminarla y tener un muro perimetral completo y seguro para los niños. El mensaje que sepamos los jungapenses que estamos trabajando, estamos trabajando fuerte para que las condiciones en el municipio cambien, la transformación de Jungapeu tiene que ser una realidad. Muchas gracias.